Aquello, ¿ya estáis grabando? ¿Ya estáis grabando allí? Una pregunta. Lo del otro día... ¿O está grabando? Si os ha salido todo, o a mí mismo penséis que os haya salido con mi pregunta, a lo que te digo. Y yo te tengo una hora para hacer la audición. Vale. Voy a darle la cámara un segundo.